El espacio de cine de los viernes, la esperada sección de Deus 10 de Sollano en Los Especialistas. ¿Cómo estás? Un poquito enfermo. ¿De qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hay buen cine en León? No, bueno. No, esta semana está interesante. Hay muchas cosas. ¿Lo que empieza? ¿Lo que termina? Más bien lo que empieza, porque ya empezamos la temporada. Pues, la gran temporada. Praticamos si me animo a ir al cine, que tengo muchas semanas de no ir. Fíjate que la película que te quería traer de la semana no llegó aquí. De hecho, ya tiene... ¿Por qué una ciudad como León la discrimina? ¿Qué película es? No tengo idea, porque también es un problema de que no llegan las películas con su idioma original. A veces llegan muchas copias con doblaje. Y esta película, pues, era obvio que no iba a llegar. Yo tenía esperanzas, ya la había visto desde hace como dos, tres meses. Se llama Swiss Army Men. Swiss Army Men. O no sé si le hayan puesto aquí en México sobrevivir con un cadáver. Ya sabes, siempre que es una película con un muerto, como que el genio de traducción es como, ponle muertos de risa, ¿no? Por gracias a Dios no pasó esto. Es una película muy rara, por así decirlo. Algo leí de ella. Es la película donde sale Daniel Radcliffe y Paul Dano. Y es una película donde hay un sujeto que está a punto de suicidarse en una isla. En una isla desierta. En una isla desierta. Y todo cambia porque ya... El viejo tema también de la isla desierta. Sí. Y es curioso, ahorita vamos a ver más o menos por qué. Porque llega este cadáver y pues él piensa que ya no se va a quedar solo. Entonces empieza a platicar con el cadáver. Tú sabes que estoy en contra de los chistes de flatulencias. Esta película no pasa ni los dos minutos y pues ya... Casi toda la película tiene puros chistes de flatulencia. Pero no sé por qué. Por el cadáver. Por el cadáver. Está lleno de gases. Está lleno de gases. De hecho empieza a platicarle de su vida. Oh, estoy muy feliz. Pensé que iba a estar aquí solo toda mi vida. Y pues el cadáver empieza a desahogarse, ¿no? Por así decirlo. Pero él crea toda una ficción con el cadáver. Él crea toda una ficción. Y lo interesante es que no es una película que le importa hablar sobre... Pues, este... Sobre cómo van a sobrevivir estos dos... Bueno, más bien cómo va a sobrevivir este personaje. Sino que es una película muy reflexiva. De un hombre que gracias a un cadáver comienza a aprender a valorarse y a vivir por sí mismo. Porque él empieza a enseñar al cadáver cosas. Es decir, llega y le dice, oye, no sabes qué es una película. No sabes lo que es el amor y todo eso. Y es muy interesante ver estos temas en conjunto con una sarta de vulgaridades, ¿no? O sea, hay flatulencias, el cadáver... No es una película cómica. O sea, ¿hace contrastes o cómo es? Es que sí es una película cómica, pero es una película cómica en un sentido de... ¿Qué carajos estoy viendo? Más bien un poquito surrealista, yo podría decirlo. Porque a final de cuentas la película en una parte da como un giro bastante inesperado. O sea, y continúa con la broma del cadáver. Este... Es una película que acaba de salir en Sundance. Cuando llegó en Sundance la gente la bucheaba y se salía. Pero hubo varios críticos que sí, sí constataron la calidad de esta película. Los directores se llaman los Daniels. Son dos Daniels y... ¿Hermanos? No. Simplemente son como compadres del nombre, ¿no? Tocayos. Y mencionan que... Como los Coen y los Wachows. Ah, pues que sí son hermanos. Sí, eso sí. Aquí nada más son como copán. Dijeron, ah, pues nos llevamos igual y que eso era una película juntos, ¿no? Y mencionan que ellos odian los chistes de flatulencias. Odian los chistes vulgares. Odian la música a capela. Y odian las películas reflexivas. Y toda la película es eso. Entonces es interesante ver como unos directores que odian estos elementos, que a veces en las películas, hacen una película con estos elementos, pero los usa como en un sentido muy burlón. Y es una película muy interesante de ver. Ratliff se sobrepone al peso de su... Fíjate que... Su herencia es su personaje. Sí, la herencia apoteriana siempre la va a seguir, ¿no? Siempre vamos a pensar en él como el niño que sobrevivió. Pero aquí hace un muy buen papel y eso que básicamente no hace nada, salvo una parte cuando el cadáver empieza a hablar y empieza a expresarse de, oh, ¿qué es el amor y todo eso? Hay una parte muy divertida donde empiezan a recrear. Es que veo la foto de un celular donde veo una pelirroja y dice, ah, es que me estoy enamorando porque no sabe nada de cómo es el amor y todo eso. Entonces empiezan a recrear la parte del camión con madera y empieza a mover el cadáver porque quiere que el cadáver se enamore y hablarle a una mujer. Es muy noble en ese sentido. Sí te llega en un punto como a contagiar de este calor, vaya la ironía de que es un cadáver, de que es un ser que apenas está descubriendo estas cosas a partir de un sujeto que las rechazó en su vida. Y tiene muy buena química con Paul Dano. Paul Dano es un actor que lo vimos en Pequena Miss Sunshine. No sé si recuerdas, era el hermano mudo. Pero yo lo recuerdo también mucho por Petróleo Sangriento, donde sale con Paul Thomas Arneson. Y en Love and Mercy, que es la biografía de Brian Wilson de los Beach Boys. Es muy buen actor y generalmente él siempre está como en estas películas independientes. Y aquí traen a este actor, le dicen, oye, ¿por qué debería salir en esta película? Porque el primer chiste de pedo te va a hacer reír y el último chiste de pedo te va a hacer llorar. Así le dijeron a los dos actores y los convencieron. Y tienen muy buena química a pasar de que uno esté muerto. Es una rareza, pero es una de estas rarezas que agradezco que salgan. Y que no va a pasar en León. Y que no va a pasar en León. O sea, más bien ya sí les recomendaría, búsquenla por medios alternos. Creo que la pueden buscar incluso de manera legal. Está en Amazon Video y la pueden comprar. Para que se esperan a que llegue. Si en esta situación yo creo que nos va a llegar como hasta dentro de cuatro meses. Y va a estar una semana. Y una semana, tres días. Digo, a mí sí me ha pasado. Petróleo Sangriento, esa película que acabo de mencionar. Llegó aquí a la ciudad tres días. Y tuve la oportunidad de verla nada más porque por azares del destino estaba. Ah, sí llegó. Pues deja, voy a verla. Bien rayada la copia, pero pues. Bueno, pero dices que nos vas a platicar de lo que existe en cartelera. Además de lo que no ha llegado hasta ahora. Está El Contador. Que es esta película donde sale Ben Affleck. Estoy un poquito confundido porque. Creo que la película se publicita como una película de acción. No es tanto eso. Es una película más de. Yo pensé que sí era de acción. No, es que la película parece ser como de acción, pero no lo es como tal. Es una exploración de un personaje que. En la historia resulta algo interesante porque es un personaje. Con discapacidades mentales. Entonces, al tener autismo empieza a especializarse en cuestiones así de números. También sabe disparar porque su padre lo entrena para este tipo de situaciones. Y pues trabaja para el crimen organizado. Entonces es un personaje amoral. Porque al final de cuentas, como no logra comprender estas situaciones. Trabaja para lo que tú consideras que son los bienes de la película. Es una película de Gaby O'Connor, si no me equivoco. Que es el que hizo Warrior. Este director también hizo En el nombre del padre. No sé si recuerdas esa película. Sí, me encantó esa película. Es un director muy interesante porque a veces tiene muy buenas películas. O sea, En el nombre del padre y Warrior son muy buenas películas. Y este año trajo una película con Daniel Day-Lewis. Y Emma Thompson. Y este gran actor que es el papá. Ay, que era este... Que sale en... Que sale en Alien. Y en el mundo perdido. No, sale en Alien 3. No, no, no. Era Pete Postlewaite. Era Pete Postlewaite. ¿Sí? Sí, en Alien 3. Sí, en Alien 1 sale John Hurt. Ok. Es el que tiene... Me acordaba que sale en Alien. El que siempre estaba pelón, casi siempre. Y tenía unos ojos azules. Pero... ¿Esta película funciona? Pero puede ser un poquito confusa. No se la recomiendo como a todas las personas. Porque también el argumento a veces se desvía. Y dentro de la propia lógica de la película a veces como que ni cuaja eso. Es decir, mucho del argumento comienza como a romperse. Y ese es uno de los problemas que tú puedes presentar con una película. Es decir, como que ya no me está ganando la idea de que esto pueda ser como... Por parte de la ficción de la película y que algo que me atrae. Está esa, está Trolls, que es la película de Dreamworks. ¿Te acuerdas de los trolls de los monillos que estaban desnudos? Pues ahora no están desnudos. Y es una película... Pues que es como para los chiquillos. Pero yo siempre estoy en contra de decir que una película de animación es completamente para los niños. Porque una película de animación tiene que ser para todo. Tiene que tener un guión. Sí, tiene que tener un guión y tiene que tener una estructura muy bien desarrollada para que tanto adultos como niños vayan a verla. O sea, yo estoy en contra de que sea una película enteramente para un sector. Digo, igual también puedo ver películas para adultos con animación. Pero defender una película de que es para niños significa que le estás dando cualquier miseria. O sea, si hay una coherencia en la historia, cualquiera la puede disfrutar. Sí, y aquí la música es lo sobresaliente. Aquí estuvo involucrado Justin Timberlake. Creo que es lo más rescatable. Es una película con muchos colores chillantes. Porque saben a qué público intentan darle. Y con este tipo de productos, como que Dreamworks nunca va a estar a la talla de Pixar. No, no parece que no. La otra película que esta sí la recomiendo ver porque nada más va a estar unos días. Esta semana empieza la semana, no, la temporada de clásicos de Cinemex. Estos clásicos duran una semana. En Plaza Mayor, ¿verdad? En Plaza Mayor. Antes, de hecho, estaba involucrado todos los Cinemex. Ya después de los movieron para Plaza Mayor. Aquí estaba en el de al lado de Soriana. No sé por qué de pronto ya dijeron, no, como que esto no va a pegar. Y de hecho los horarios ya los quitaron. Nada más hay un horario por día. Pero es interesante porque ves películas. O sea, incluso en Plaza Mayor tienes que ir a una hora y ya. Sí, ya la movieron solo una hora. Antes estaba como unas cuatro horas. Y ahorita ya nada más. ¿Y qué van a pasar? Esta semana está Drácula de Bram Stoker. Esta película del 92 hizo Francis Ford Coppola. Coppola. Que me resulta conflictiva. A mí me gusta mucho. Aparece en una de sus primeras actuaciones Mónica Bellucci. Con una de las novias de Drácula. Con una de las novias de Drácula. Y un libro que es una posición. En realidad construyeron un libro gigante para hacerlo pasar al lado del tren. O sea, se partieron el coco porque Coppola de hecho contrató a su hijo para que se pusiera a hacer los efectos. Y una de las intenciones era de vamos a hacer efectos especiales que se hubieran usado en el nacimiento del cine. Entonces todo es truco de cámara. Todo es otras posiciones sencillas y todo eso. Pero funciona muy bien. Y es una película que yo he visto desde que era niño. Quizás no era la película más indicada para ver de niño. Pero siempre la vi y me parece una película donde manejan... En porno soft ahí. Sí, algo para un niño. Pero la figura de Drácula era una figura muy trágica para mí. Sí, es triste. Porque, digo, yo estaba acostumbrado al Drácula de Bela Lugosi. Que simplemente es malo por ser malo. Las escenas entre Keanu Reeves y Drácula en el castillo. Ah, cuando trae el pelote. Cuando ve por primera vez el retrato de Winona, sí. Sí, no, se le rompe el alma. Y es una película que también tiene mucha influencia de pintura, de... De Mournó y del expresionismo alemán. Y del expresionismo alemán. O sea, por ejemplo, también cuando sale con su traje dorado, me es imposible no recordar el beso de Gustav Klimt. O sea, es una película muy, muy bonita. Y es una que yo agradecería ver en el cine de nuevo. Claro. Porque el impacto visual es... ¿A qué horas es, por cierto? Es a las 8 y el domingo es a la 1, si no me equivoco. Nada más están jueves, viernes, sábado, domingo y el miércoles. Y luego para el siguiente jueves ya cambiaron una película. O sea, hoy está. Hoy está. Entonces, sería bueno checarla. A las 8 de la noche. A las 8 y media, más o menos. Y pues también quería hablar de... Pues de este festival de cine que llega a la ciudad, ¿no? Rápidamente, vamos. Es su segunda emisión. Mira, hay que ser honestos. Yo no estoy en contra del festival. Yo, de hecho, me agradaría que hubiera un festival aquí en la ciudad. Pero también hay que decir que es un festival que tiene muchos problemas. Unos problemas de logística, de... No está apoyado por ninguna institución, parece. No, originalmente era inversión privada. No sé si este año sigue siendo privado. La verdad, voy a ir a la inauguración en unas horas. Aquí el gran tema es que León merecería un festival de cine con más participación de actores. Sí, con esta cuestión de apoyo gubernamental, ¿no? Pero... Pues de los fondos de la cultura, no de otra cosa. No sé por qué no se hace. Es que esa es la cuestión. Me acuerdo cuando... Por eso no mandan películas como la de Swiss Army Men, ¿no? Porque estas películas no piensan que vaya a tener un público. Pero es que también es... Está subatendido León en materia de cine, desde el sector cine cultural, cine comercial. Sí, incluso, o sea, privado y por parte de gobierno, porque... A ver, hay muchas universidades. Los chavos están viendo cine o quieren ver cine. Sí, y hay un crecimiento de eso. Hay como un mayor interés en decir, oye, quiero ver este tipo de películas. Me gustaría ver clásicos en el cine y todo este tipo de cosas. Hay cinetecas en otras partes del estado. Aquí nuestra cineteca es un sótano, lo cual es muy vergonzoso. Vas a ir hoy, mejor nos haces una reseña la semana que entra, ¿te parece? Sí, porque de hecho justamente termina la próxima semana. Yo quiero que mejore esto. No, anticiparnos y prejuiciarnos. Sí, quién sabe si voy a hacer una sorpresa. Ojalá te sorprende. Yo quiero que sea una sorpresa, ¿no? A lo mejor reporteas un poco y preguntas cómo se está organizando esto. No, y la intención es que van a pasar películas. Y el punto de esto y la situación por la que no funcionan estos festivales es porque no hay crítica de cine. Y tú ves en otros festivales, el Festival de Cine de Morelia, hay críticos y ves muchos textos referentes a las películas que están pasando. Y aquí no, ni el de, pues ni siquiera en el de Guanajuato. O sea, yo soy el único que se encarga de eso. Es muy vergonzoso esta situación, ¿no? Bueno, hay que promoverlo. Deus, y qué bueno que lo haces en Zona Franca. Y en otros espacios, ¿no? También. Sí, pues ahí lo pueden leer. Bueno, nos platica la semana que entra de esto, entre otras cosas. Y que mejore la cartelera. Sí, no, y ahora no nos tocó clásicos, pero pues es que estaba muy ocupado, ¿no? Bueno, Drácula y Bram Stoker, de alguna manera. Es que nos tocaba Carrie, pero bueno, uno por otro. Este festival de Cinemex. Gracias a Deus, desde su llano. Continuamos, tenemos la mesa en un rato más, pero antes vamos a tener un reporte de información.